y gente asalamualaikum warahmatullahi wabarakajuh desde una super lluviosa y bajo cero bélgica espero que estéis todos y todas bien bajo la protección de allah me dispongo a desayunar mirad que tengo por aquí tostadas untadas con mantequilla buena y tengo por aquí mi vaso de cafelico y este es mi desayuno digo voy a saludar ya por la mañana son las 11 de la mañana pero ya lo tengo todo hecho solo me hace falta hacer la cena que sí que la suelo hacer por la mañana y nada y el antonio acaba de salir ayer fue una noche de frustración para mi marido me dio una pena porque ya la noche anterior mi marido había dormido una hora y media o dos y se fue a trabajar y cuando vino por la tarde fue directamente a terminar el baño y yo lo veía con el papel de instrucciones y que había puesto la mampara en el suelo plató de ducha y puso una parte y maría aguántame aquí y maría aguántame ya que estaba tan estresado prometo y tan de mala hostia es que no lo pudo ni grabar porque mi marido cuando está cuando no le sale algo se frustra mucho no y yo le dije simo porque le llamamos sigo digo vete a dormir digo porque lo más seguro es que estás agobiado estás cansado y tienes mucho sueño y por eso no te está saliendo bien que no que no puede ser y al final como que se rindió no y por la mañana se ha levantado y ha venido un amigo de mi marido que también es albañil y ha sido subir y lo ve y le dice simo es que esto que has traído no te lo han dado bien te han dado una pieza repetida y por eso no encajaba así que nada el antonio se ha ido ahora con las facturas y a decirles mira es que esto que me habéis dado está mal y para devolverlo y nada gente más hermosa voy a escribir un poquito en la agenda que hace tiempo que no escribo la agenda que no sé ni dónde está por supuesto por cierto tengo pendientes que hacer estoy esperando un paquete de amazon que por fin me he decidido a comprar pijamas nuevos que me cuesta me cuesta el dejar cosas viejas atrás este pijama tiene tres años y me cuesta es que es tan cómodo y se ha hecho mi cuerpo y mira que me lo compré cuando pesaba 130 kilos pero bueno le puse una goma y estoy muy cómoda pero me lo compré tres pijamas que no eran del todo económicos pero tenía muy buenas reseñas y tenía muy buenas de esto y a estos tirados a la basura porque digo si compro solo uno diré menos que con uno es suficiente pues he comprado tres para tener de quita y pon y me he comprado un aro de luz un aro de luz porque me doy cuenta que por la noche no tengo buena luz para grabar y me lo habéis dicho en bastantes ocasiones y estoy esperando porque normalmente ponía que o viene hoy o bien el sábado no sé por qué estos días de diferencia porque por aquí hoy es jueves hemos sacado la basura basura malvada apestosa orgánica y hoy los niños tienen piscina hoy tienen piscina y no sabe lo que me pasó ayer a veces a reír de mí aquí esto es el país de las patatas lo estaba yo hablando con con marta una chica que estoy haciendo amistad con ella es súper 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 buena chica me encanta voy a dejar por aquí su instagram por si queréis ir a visitarlo ella es real food y o sea que comer comida real y me gusta mucho me gusta mucho la verdad estamos hablando de las patatas de la calidad de las patatas y todo eso porque os cuento esto porque ayer cuando dice el puré de patatas todo el mundo se quejó o sea de sabor estaba muy bueno pero es la típica para patata que por el centro no se cuece y por los lados sí y cuando hice el puré pues no quedó crudo pero había trozos como que demasiado a la boca lo notabas no y un puré de patatas lo que quieres es que no tenga perdigones no que no tenga trozos y así que nada se comió menos de lo que lo que pensaba ayer hice una buena ensalada hice salchichas hice el puré y sobró bastante puré entonces qué voy a hacer he cogido medio kilo de carne picada y la voy a hacer con brócoli y con coliflor y le voy a echar se voy a hacer como una boloñesa pero le voy a echar un poquito de bechamel para suavizar un poco lo voy a poner encima se voy a poner una bandeja primero voy a poner debajo él una capa pequeña de carne picada voy a poner el puré otra carne picada y voy a poner encima queso rallado como si fuera la lasaña pero no me ha quedado mucha cantidad como para que los niños comen bien así que hoy me voy a animar y voy a ir a comprar pasta integral pasta integral o pasta de lentejas o pasta de pasta diferente que no sea de harina blanca mi amiga está la marta me ha dicho que no me lo recomienda que la pasta está de lentejas y de guisantes que en su caso como mínimo no ha gustado nada así que nada voy a desayunar que se estará enfriando segurísimo y me pongo aquí hablar 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 y no callo y voy a ir a carrefour y voy a comprar pasta de ésta de la cómo se llama pasta más saludable y os quedáis conmigo y os vais conmigo y coges la bolsa de la compra que a mí me duele la espalda es broma acabo de hacer la mitad de la cena que va a ser este pastel de puré de patata con coliflor y carne picada y mirad el panorama que tenemos aquí por grabar la receta cuando grabas manchas muchísimo y vamos a hacer hoy aparte de esto porque esto es poquito esto es una bandeja de mirad es muy grande es de cuatro porciones voy a hacer un poquito de macarrones integrales a la gente más hermosa estado el guiado la cocina grabando su parte de recetas mirad fui ya que rico es pasta integral con pimientas aceitunas y además provenzales de cuatro cosas y mirad voy a cocer por aquí unos huevitos para ponerlo encima y ya tengo el pastel de carne en el horno y mirad otra vez otra vez cacharros otra vez cacharros pero bueno tengo la casa bien el antonio va a salir ahora amor no saludado hasta la que te pasa y nada antes va a buscar a bajadilla con la bici yo me voy a tomar un café lico antes de que lleguen y si hemos llegado me llamo entrar y jueves todos pues bueno hoy piscinita ya ha venido los niños malvados ya la malico y la fátima hay niebla hola patache hola como ha ido y el día este de comer en el colegio he comido cinco por otra vez y tú y miro se comió se comió gas muy bien con chocolate con chocolate y eso con chocolate yo me he comido queso con con hermenada de fresa está rico jadilla te has comido tu pan jadilla has enseñado el vestido hay frau paulín ya has venido nerviosa ya eh flinquemeis espera espera damelo un momento primero gracias un café lico y voy a probar el café lico este del el capuchino del líder espera ay que insistente es que quien te ha dado ese chocolate quien te lo ha dado pero quien te lo ha dado quien ya pero quien te lo ha dado y frau paulín quien quien se lo ha dado en el colegio en el colegio abuelo hay mirad los conjuntos esos que compramos les encanta mido ven enseña a la gente más hermosa el conjunto que os compréis es calentito a que si yo espero que no voy con ellas porque por dentro es como el aeroporte es como forro polar por dentro así que vamos a comprar un par más a que si de esos dos dos más salda vamos a ver venga que hay que hacer primero me das la agenda por favor gracias qué pasada sorprendida mira tiene estas un mamá todavía tengo que disolver y volver bien pero tiene una y huele de bien súper 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 bien mira quién ha llegado por aquí salom alicum cómo ha ido y eso qué ha pasado estaba llorando pero muchísimo porque qué le ha pasado escucho pues la clase hizo una broma a una niña mira a tu hermana que le pasa que quiere algo dos niños hicieron una broma era una broma de que ya no la querían y que ya no era su amiga por eso no se tiene que hacer si lo sé los han castigado no pero ahora si no los han castigado pero han hecho una cosa que a la chica que lo hizo le hizo llorar muchísimo no puedo decir nombres por venga sacan las agendas por favor y me imagino que les habrán dado un aviso a estos chicos para que no vuelvan a hacerlo han dicho que todos merecemos una segunda oportunidad eso es verdad eso es verdad lo reconozco es la cosa más asquerosa que ha probado mi boca de café os lo prometo es horrible nada a la basura tú eres de mi propiedad mira qué chulo me gusta un montón me encanta veis me gusta mucho me gusta mucho por aquí faltan las puertas para cerrar y ya está y es súper grande súper súper grande gente más hermosa al final he echado unos huevos cocidos y mirad qué pintaza la gente más hermosa esto es nuestra cena de hoy mirad el pastel de puré y carne picada tenemos por aquí la ensalada de bueno la pasta con con pimientos y con olivas riquísimo esto tiene una pintaza muy buena os enseñaré cuando sirvamos malvado rubio un saludo y y ya que comes enseñamos lo que come la jadilla que se lo ha enviado la jalchueva, los carquiñoles, ah son carquiñoles o que son, si pero en catalán se dicen carquiñoles creo, está bueno jadilla, que le decimos a jalchueva, que le decimos, gracias, y gracias jalchueva, dilo, gracias jalchueva, muy bien patache, ya has salido con tus amigas, la primera vez, tranquila, no me mates, a donde has ido, a Blankenberg, y que has hecho, has tomado algo, hemos, has comprado jamón, no, claro que no, dime que, pues, pues como la amiga de mi profesora, tiene cáncer y se va a morir, hemos comprado rosas, y, 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 le hemos comprado rosas, y, un, 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 y una, y como se dice, eso queda olor, esos pelitos quedan olor, si, incienso, si, incienso, y para el profesor, que está muy triste, porque es su mejor amiga, y le hemos comprado, un, un teddy bear, porque ayer le encantan los muñecos, un teddy bear, te ha gastado todo el dinero, si, teddy bear, x, l, vale, venga, corre, y, una, y también una, o sea, estamos súper contentos, muy bien, zaja, a mí me han invitado un sneaker, escucha, Fátima, cena, que hay que ir a la piscina, venga, pues, bueno, en la oscuridad, bueno, más o menos, estoy en la calle, voy a ir a llevar a los niños a piscina, vamos tarde, son y 20 casi, y entran ahí media, y yo, ya sabéis, lleváis con pijama, chaqueta, y pijama, hay alguna más loca, como yo, que sale para estos viajes, de que no bajas del coche, con pijama, mirad, vale, no nos has dado miedo, vamos corriendo, el baño va abajo, y le digo al Antonio, corre, que estás, porque me estaba llamando, y yo sé que me estaba llamando, para enseñarme que, que ya hay agua en la ducha, a ver, que bien, ¿dónde sale? Ah, de ahí, ¡qué bien! ¿Estás contenta, patache? Y le digo al Antonio, le digo, ¡corre, que está chorreando el techo! Y ha bajado corriendo. Y me dice, con eso no se bromea, ¿eh? Con eso no se bromea. No, pues. Ah, no, ahora que no, con el banana, es mi lealek. Ana, me ha puesto el ron, ¿lo quieres tú? ¿Qué es? No te fatas ni. A ver, ¿de qué hay? Hay la luz, la contraluz. ¿De qué queda, si te las has comido todos? No queda en nada. ¡Gracias!